¿Está enfocado o no se está enfocado? Es el principal que me he hecho ¿Vale? Es almohadilla D Que es el número 13 en hexadecimal, ¿vale? Este no tiene mucho misterio, ya sabéis mi amor por el 13 No se escucha, es el principal Que me he hecho el más, el que ha tardado más rato Que es el número 13 en hexadecimal Que no tiene mucho misterio en el 13, ¿vale? Luego tengo este Me he hecho este ¿Vale? Que visto desde fuera, a primeras Soy consciente de que parece una cosa muy cutre Pero Me gusta por dos cosas, o sea, esto lo ha hecho Esto lo ha hecho mi novia Le pedí que lo hiciese con rotulador, ¿vale? Y parece que lo tenga pintado con rotulador Que me mola un huevo, pero esto no es una cara Bueno, a ver, tiene pinta de cara Pero no era el objetivo que fuese una cara, que sea una cara Me gusta por el significado que tiene El cual ya digo que no voy a dar mucho detalle Pero esto es un cero, o sea, un uno y un cero ¿Vale? Es por un tema de Ehm... ¡Gracias! ¡Gracias!